¿Cuánto lo veo en el que llegamos? f de x igual a elevado a x si x es menor que 0 menor o igual que 0 1 si x está si x es mayor que 0 y menor o igual que 3 y menos x cuadrado más 6x más 2 si x es mayor que 3 ¿Qué hago? Tengo que estudiar 0 y el 3 ¿Cuando x es 0 vale 0? Tengo que hacer límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x tengo que hacer f de 0 y tengo que hacer límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x ¿Vale? Y en el otro tengo que hacer lo mismo En 3 tengo que hacer límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x Tengo que hacer f de 3 Tengo que hacer límite cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x Esta función es así ¡Ay Dios mío! Entonces 0 por la izquierda ¿Dónde lo tengo que sustituir? ¿Cómo? Por la izquierda del 0 He elevado a 0 1 Para el 0 ¿Dónde tengo que sustituir? No, el igual está aquí ¿Y el 0 por la derecha en cuál? En el 1 Entonces en 0 es continuo Porque el otro vale lo mismo Y ahora El 3 por la izquierda ¿Qué pongo? 1 Vale 1 3 por la izquierda vale 1 F de 3 Hay que mirar dónde está el igual El igual está aquí 1 también Y por la derecha ¿Cuánto sería? O donde lo sustituya El 1 Uy, estoy sustituyendo El 3 Entonces sería Menos 3 al cuadrado Más 6 por 3 Más 2 Sería Menos 9 Más 18 Más 2 Da 11 Que igual Entonces esta función es continua En R Menos 3 Decirme que esto es difícil Esto es punto y medio O 1,25 ¿Vale? No 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 Gracias.